La defensa del boxeador Félix Verdejo y de su presunto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez acusados carjacking y secuestro que desembocó en la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz iniciará el proceso de investigación para la presentación de los factores mitigantes ante el Comité de Pena de Muerte del Departamento Justicia de Estados Unidos. Los factores mitigantes son las razones por la cual la defensa entienden de que el caso no debe ser certificado como uno de pena capital. El título sección 3595 del U.S. Code-Estatuto sobre factores mitigantes guión establece que estos son discapacidad intelectual coacción participación menor sin antecedentes previo y perturbación si te gustó este vídeo regálame un like suscríbete dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba un vídeo compártelo muchas gracias por ver el vídeo muchas bendiciones y será hasta un próximo vídeo.